En un baile, en el tropitango ahí de Pacheco. Pasa que el amor de nosotros nació solamente en una mirada. ¡Qué lindo eso! En una mirada. En una mirada fue. Fue en un instante fue. ¿Vos supiste que era el amor de tu vida? En ese instante sí. ¿En serio me decís? Sí, aunque no haya vivido... Pero eso es de eso. Aunque no haya vivido, viste, que vos decís, bueno, tuve la experiencia de una mujer con otra, y bueno, fue el amor de mi vida porque la experiencia te da que... ¿Eras chiquito? Sí, era chiquito.